Voy manejando mi coche, te busco por la ciudad Día a día, noche a noche y no te puedo encontrar Piso más fuerte el acelerador, voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta No te preocupes nena, yo te voy a rescatar Me paso por tu casa Deja una carta